... ...es el aguilucho cenizo... ...declarada ave de este año por la organización conservacionista Seoverlife... ...su nombre lo toma del macho que luce un plumaje color ceniciento... ...algo más parduzco en las hembras... ...que son de mayor tamaño. El aguilucho cenizo es una rapaz de tamaño mediano... ...que se caracteriza por tener las alas muy largas y delgadas... ...y que, bueno, siendo habitual en nuestros campos, en nuestra tierra... ...pues se la ve la silueta en una singular característica en V... ...que es la diferencia de otros rapaces... ...que es una rapaz estival, es migradora... ...en invierno está en África y pasa con nosotros... ...primavera y el verano porque viene, porque viene a criar... ...y es de sus características la única especie... ...que cría en el suelo, esa es su otra singularidad... ...y que, bueno, pues en los últimos tiempos tenemos que asociarla... ...a nuestros espacios agrarios". Desde 1988, Seoverlife... ...ha destacado un ave del año para llamar la atención... ...sobre la delicada situación que presentan algunas especies... ...de la bifauna española, en los últimos años se ha elegido... ...por votación popular, en esta ocasión es el aguilucho cenizo. "...nuestros socios y simpatizantes consideran que es una especie... ...merecedora de atención por parte de la ciudadanía en general... ...y de nuestros responsables políticos en particular... ...merecidísima, pero muy triste... ...porque precisamente por lo que es declarada ave del año... ...es porque su situación, su estado de conservación no es bueno... ...está catalogada como vulnerable a la extinción... ...eso es la segunda categoría de mayor amenaza... ...a la extinción en nuestro país... ...y aquí en Andalucía la situación no es mejor". Un censo del año 2006 y otro tomado en 2017... ...alertó sobre la precaria situación del aguilucho cenizo. "...en el caso de Andalucía tenemos un descenso del 25% en la población... ...pero además es todavía más inquietante el dato que ofrece... ...la propia Junta de Andalucía con un censo en el año 2020... ...donde de las mil parejas que fueron censadas en el 2017... ...se va la cosa a menos de 600... ...es decir, unos descensos tremendos". "...al nidificar en el suelo y en los campos de cereal... ...uno de los graves problemas que tiene es que si los pollos no han volado... ...cuando llega el momento de la cosecha... ...pues las cosechadoras... ...se llevan por delante a los pollos que todavía están en el nido". "...el reto pasa por buscar maneras de producir... ...que los agricultores, que los ganaderos puedan tener una renta digna... ...pero que eso no suponga que tengamos que arrasar con todo lo que hay alrededor". "...es un compañero de viaje y una de los mejores plaguicidas naturales... ...porque su alimentación de pequeños roedores, de insectos... ...pues lo convierten a esta especie asociada a esos cereales... ...a esos campos abiertos en un aliado de la raza humana... ...porque ayuda y permite mantener esos equilibrios naturales... ...que siempre echamos tanto en falta". Para la conservación del aguilucho cenizo... ...es fundamental la colaboración de los agricultores... ...y sin duda, el trabajo que desarrollan voluntarios... ...y los agentes de medio ambiente... ...en el programa de seguimiento y conservación de esta rapaz... ...estas son algunas de las medidas. "...la traslocación de los pollos... ...levantarlos al paso de la cosechadora y volverlos a poner... ...trasladarlos a lindes cercanas o a campos sin cosechar adyacentes... ...creación de rodales en torno al nido... ...con una malla para evitar depredaciones posteriores... ...incluso la compra en pie de la cosecha... ...para que no se coseche un determinado campo... ...donde se concentran un buen número de nidos, etcétera... ...es decir, medidas existen... ...lo que pasa es que hace falta un abordaje global". "...la asociación Tumbahuey... ...una pequeña asociación de voluntarios... ...trabajamos en la comarca de La Janda... ...en el sur de la provincia de Cádiz... ...con la que es la colonia... ...que nidifica más al sur de toda Europa... ...trabajamos esas técnicas de hacking... ...donde los pollos que lamentablemente... ...tienen que ser rescatados... ...muchas veces de delante de las cosechadoras... ...pasan por los centros de cría en cautividad... ...y terminamos esa crianza semisalvaje... ...con el objetivo de que después vuelvan... ...al lugar donde ellos piensan... ...que han nacido y han crecido". Paradójicamente los nuevos desarrollos energéticos renovables... ...suponen también un peligro para las especies migratorias. "...estos huertos solares que se llaman... ...son además desarrollos... ...que ocupan una cantidad de hectáreas tremenda... ...y esto lo que le quita es directamente el hábitat... ...no pueden ni... ...ni criar... ...ni hacer los nidos y sacar adelante a la nidada... ...ni cazar... ...el Estrecho de Gibraltar es una zona muy importante... ...en la producción de energía eólica... ...hay muchos molinos... ...entonces que tengan que sortear todos estos campos... ...todos estos espacios es un problema para ellos... ...por los riesgos de colisión... ...a la vez que... ...los propios desarrollos eólicos... ...en el campo de Gibraltar... ...en las zonas de cultivos de secano... ...también le quitan... ...hábitat disponible a la especie". Para concienciar sobre la importancia de esta rapaz... ...Antonio Aguilera ha escrito un libro... ...con bellas ilustraciones de Pablo Ortega... ...es la historia de Sacapuntas... ...una hembra aguilucha... ...una historia que se hará película. Sacapuntas fue la primera hembra... ...a la que cuando conseguimos fondos... ...le pusimos un emisor transmisor de GPS... ...la seguimos... ...en su periodo de migración... ...en su periodo de alimentación... ...en su periodo ya de cría... ...porque ya es adulta... ...y nos parecía que esa historia... ...la teníamos que contar... ...la teníamos que compartir". Estamos trabajando en un documental... ...sobre el aguilucho cenizo... ...una berrapaz esteparia... ...que ha sufrido un declive muy importante... ...los últimos años... ...y bueno, esperemos que este documental... ...pues igualmente... ...sirva para dar difusión... ...concienciar a la gente... ...de que bueno, de que tenemos que intervenir... ...desde lo particular... ...desde las empresas... ...desde los gobiernos". En la elección del ave del año... ...tras el aguilucho cenizo... ...se han votado otras dos especies finalistas... ...también por su reducción poblacional... ...o por sus amenazas de conservación... ...el alimoche común... ...al que se conoce como el buitre sabio... ...y la ganga ibérica. Con unas y otras especies... ...tenemos que lograr que agricultores y ganaderos... ...puedan convivir y seguir haciendo su trabajo... ...pero a la vez... ...encontrar mecanismos que permitan mantener... ...los equilibrios naturales.